...de la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. TikTok viralizado en agosto que advertía irregularidades en un polerón Adidas a la venta en una tienda La Polar. Una falla que hoy podría tener sentido. El primero de septiembre de 2022 Adidas detectó una posible venta de productos falsificados de la marca en distintas tiendas de empresas La Polar S.A. Adidas es otra de las empresas, junto con Under Armour, que acusa a la multitienda de vender ropa falsificada de su marca. Y entregaron detalles luego que se conociera sobre un supuesto acuerdo de confidencialidad entre ellos y La Polar para ocultar estas prácticas. ¿Conoce estos modelos de polerones? Bueno, están entre las evidencias de la supuesta falsificación, un acto que duele e indigna a quienes confían en esta tienda. Que uno compra confiado, que son prendas originales y que compra piratiado. Quizás cuánto tiempo la gente confiada compra. Es igual que si yo comprara ropa americana usada y la vendiera por nueva. Los clientes se sienten indefensos frente a estos y otros engaños que podrían darse dada la vulnerabilidad que ha demostrado tener el sistema. Ayer les mostrábamos pantalones y chaquetas Levi's, defectuosos como si nada a la venta en la tienda La Polar del Mall Florida Center, sin ninguna advertencia al consumidor. ¿Es irregular? Irregular. ¿Qué significa eso? Que tiene algún detalle de fabricar. ¿Alguno saldo? También dice irregular. Lo cual hace que también pudiera tener un perjuicio para los consumidores porque el consumidor no se le está señalando que está comprando un producto de segunda selección. Hoy, al ir a la misma tienda en La Florida, no encontramos esta ropa. La habían sacado de la venta. A diferencia de lo que vimos en Paseo Puente, en el centro de Santiago, donde siguen ofreciendo productos con el timbre irregular. Lo mismo que en La Serena. El de 501. Pero hay algunos que dicen irregular adentro. Eso es lo que me da sospecha. No, ahora estoy original. Adidas ingresó el 21 de septiembre una querella por infracción a la ley de propiedad industrial en contra de La Polar. Este es el documento donde se especifica que el Servicio Nacional de Aduanas les avisó de la existencia de un contenedor con más de 18.500 productos falsificados de la marca, importados por empresas La Polar S.A. Estos son. Si se fija, las flechas en las fotografías apuntan hacia imprecisiones en el diseño del logo de la marca, que a su vez tiene un código asociado de registro. Lo que detectó la aduana, mediante su examen físico de rutina, tiene un avalúo de más de 250 millones de pesos. La indignación de los clientes aumenta a medida que se conocen estos detalles. Que engañen a la gente. Eso es un engaño, ¿sí o no? Estamos buscando ropa para mujer, puma, nai o adidas. Mira, todo lo que es como de fuerza, todo en esta puerta. Todo lo que es de dama. O sea, es como esto. Nos dicen que no hay productos adidas aquí. Hace mucho que no llegan. Por su parte, La Polar vuelve a defenderse con documentación que avalaría una compra dentro de lo legal. No vamos a aceptar que se vengan a vender falsedades respecto a los productos que está comercializando La Polar. Y porque además esta falsedad tiene un contexto específico y una razón de ser concreta. Y es que determinadas marcas buscan segmentar sus productos y que no se les pueda vender a todos los chilenos. Lo cierto es que este escándalo plasmado en una investigación del Ministerio Público ya tiene efectos económicos para La Polar. Desde que estalló el caso, la multitienda registra tres jornadas de caídas en sus acciones. La de este viernes, la más notoria, retrocedieron 11,46%. Y el daño a los clientes, ¿tiene reparación más allá de la devolución de la plata? No existe una regulación específica que determine una sanción o un derecho para que se responda frente a una falsificación. Eso básicamente está dado por la garantía legal que tiene que ver con la posibilidad de cambiar un producto o pedir la devolución del dinero. De comprobarse la irregularidad de los productos, los consumidores afectados podrían demandar por daños o perjuicios ante tribunales. Hasta ahora, el CERNAC registra 35 reclamos formales contra La Polar por la eventual venta de ropa falsificada.